¡Claro! ¡Luis Rioja! ¡Claro! ¡Claro! ¡Una palabra! ¡Antonio, una palabra! ¡Míralo tú, Antonio! ¡Míralo tú, Antonio! Yo me voy a mover. ¡No, Riosquita! ¡Eh, confiamos! ¡Suscríbete! Siempre, yo también voy a ponerse llevado así, porque... ¡Vamos! Hasta mí que me la suba, fuerte, fuerte, fuerte. Miri, 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 miri. No, te digo una cosa antes. ¡Estía, búfalo, búfalo! No tiene que estar temblando, pay. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Antonio, última palabra! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Antonio! ¡Dale, dale, dale! ¡Búfalo, búfalo, Antonio! ¡Búfalo, búfalo! ¡Búfalo, búfalo! ¡Búfalo, búfalo! ¡Búfalo, búfalo! ¡Búfalo, búfalo! ¡Búfalo, búfalo! ¡La trompadida! ¡Ufalo, búfalo! ¡Ohh!